y comenzamos con el entonces presidente a realizar este proceso de presentación de un proyecto ante la Agencia Francesa de Desarrollo para este proyecto de Euroclima. Conseguimos que nos aceptaran el proyecto, conseguimos que fuera elegido para participar y obtener recursos de la Unión Europea y en ese momento terminaba el gobierno. El siguiente gobierno tenía que terminar el proceso y construir el bicisestacionamiento. Pues resulta que pasaron tres años y cuando nosotros llegamos al ayuntamiento pues resulta que no habían ni empezado a construir el bicisestacionamiento. Estaban todavía parados en el proceso, es decir, pasaron tres años y no hicieron nada y no nada más con el bicisestacionamiento, con toda la ciudad.